¡Suscríbete! y me voy con mi mami a comerme mi pozolito y me voy a regresar porque... Oliver, que todo el día va a estar... Daisy, ya, que todo el día va a estar lloviendo y me quiero los truenos. ¡Suscríbete! Viste, les llevé el café Eran dos chavos hoy Por lo regular siempre es uno y es el mismo ¡Ah! Pero estos sí me caen re bien, son muy trabajadores ¡Ay amigas! Ya casi me ponía a llorar porque bien agradecidos, bien, bien agradecidos Diles al señor Siempre ha sido muy buena conmigo ¡Ay! Me dieron... Sentí un nudo en mi garganta Y digo, qué bonito, qué bonito sería que todos nos quisiéramos así Que todos nos ayudáramos, que todos O sea, como ellos, pues, agradecidos No estoy hablando como mío, como yo Y, ¿qué se creen? Que mejor me voy a esperar un poquito porque sí está fuerte la lluvia Pobrecitos, yo no sé cómo los mandan así Y me voy a hacer un cafecito Y lo que voy a hacer, mejor me voy a ir a leer un poquito mi libro Y necesito que estos se vayan al baño Pero podemos ir a leer Y yo, como yo, como yo Y yo, como yo, como yo Y yo, como yo ¿Saben qué me hace? Falta una tablita Aquí donde ponga todas mis cosas Cuando leo mi biblia Sea como para mi café Y tenerla ahí Sí, ya sé A ver si la encuentro Ya le llevo avanzado Para que no digan que estoy mintiendo Amiguitas, pues que se creen Que no para la lluvia No para la lluvia Y ahorita que estaba Estaba viendo, les digo Todas mis plantitas bien encharcadas Me urge ponerlos Ese del desagüe, me urge Voy a empezar a A preguntar en cuanto sale Porque es algo que necesito Ya Y que más les iba a decir Ya voy en camino No me quiero tardar tanto porque mis perritos Ya medio frío Está frío Ya me venía con el puro Con el puro suéter Vamos a comentar rapidito Lo que aprendí hoy en mi libro Oh my god Buenísimo Ayer también me aventé Un poquito del otro Les digo que sí he estado leyendo Ya me está gustando la lectura Ay, ya están bien aguados Se me olvidó traerme mi coca Es que ellos no toman coca de dieta Y no me gusta la coca natural Digo, regular Siento como que Ah, no, no, no me gusta Ahorita paso por uno Bueno Si sigue lloviendo así no Pero si no Entendieron Ah Me puse mi chamarra de basurero Y rosales Quiero ir el domingo por más rosas Voy a comprar unas Están bien caras Pero aunque sea unas tres Va a comenzar Ya casi acabo los boletos De la RIF, amigas Fíjense, ahorita que dije De la RIF Comentario ¿Cómo me? ¿Cómo me? Digo, no piensan antes de hablar De verdad No lo hacen Muchos nada más ¡Pum! Lo escupen Le hace esta chava Que le da coraje O que no está de acuerdo Ya en ese ¿Qué término uso? Ah Que yo pida Cuando yo gasto tanto Y digo ¿En qué Cabeza O corazón Puede caber Algo así? Que yo pida Para otras personas Y que ellos Se anden fijando En lo que O sea La forma en que yo consigo El dinero Para otras personas Obviamente Si fuera para mí Y ni así Tendría por qué importarles Pero bueno Les doy un poquito Más la razón Que a una RIF Pues a nadie se le obliga Y cada quien hace la lucha Como quiere De salir adelante Pero les doy Un poquito más La razón De ahí Un poquitito No estoy de acuerdo Pero Bueno O sea Todos tienen Diferente forma De pensar ¿Verdad? Pero Cuando es para ayudar A alguien Y que tengan Y que tengan Esa mentalidad Digo Señor No puedo Perdóname Perdóname Pero esto Rebasa Pero yo Como le comenté En el En el En el En el Lo que dijo Te apuesto Quieren 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 La fuerza Que yo ponga Todo Primera Ni es mi responsabilidad Hacerlo Porque no lo es Segunda O sea Es algo bonito Es algo Para ayudar A alguien En necesidad Que nos importa Cómo consiga El dinero La persona Como Como yo Ya les Creo Ya les había comentado Que Por ejemplo Si Un artista Millonario Hace una Recaudación Ustedes creen Que yo voy a tener La mentalidad Tan tonta De decir Mira Que mal Que Que poca ¿No? De que él Teniendo todo el dinero Y esté recaudando A mí ¿Qué me importa? Qué bonito Que esté haciendo algo Para recaudar dinero Su dinero Es su dinero Y si él quiere poner Que ponga Pero qué bonito Que se preocupe Por algo Que ni debería Y digo No, no manchen Vamos de mal En peor Pero bueno Dicho Esto Ya me callo Ahora amanecí Con los brazos Bien adoloridos Yo creo que De tanto que les cargé Y qué bueno Que le adelanté Oye No sé si vayan A venir a cortarme El pastito Mañana Porque va a estar Bien encharcado Y lo bueno Que recogí Ya saben Que Pero Sí amiguitas Bueno Ya no les quito Su valioso Ah no Sí todavía No Todavía no Se acabó El vlog No les quito Su tiempo Y anoche Me dormí Relativamente temprano Como a las Doce y media A comparación De la noche anterior Oh my god Qué noche Qué noche Pues sí Pues sí Como les digo Todas las noches Son muy difíciles Para mí Todas las noches Mi almohada Sabe Lo que atravieso Pero Pero me dormí Al menos Con Concebí El sueño Y digo Ay gracias señor Y hoy me siento bien Hoy me siento Me siento fuerte Me siento Contenta Y eso es de Gran ganancia Para mí Y alabado sea Dios Pero bueno Al ratito Las veo amigas Voy a poner Mis alabanzas Este pozol Hecho por mi madrecita Es el mejor Aquí tengo Mi chile Ahí está todo Le voy a poner Limoncito No hombre Esto está Bruto Obviamente Ya hice Mi oración Pero miren Amigas Esto está Me gusta Con crema Y tostadas Pero el time chip Me estaba esperando Me estaba esperando Y a mí me gusta Con costillas Con huesos Con cebo Ok No quiere No quiere Ay 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 Ya alborotaste A las demás Este es el macho Yo creo Irá Veintas Ya se enojó Pues yo no quiero Que me taguen Ve Yo quiero que me taguen Pobrecitas Bebés Amiguitas Pues que se creen Que se me olvidaron Vine después de que fui con mi mami A darles de comer a mis perritos A sacarlos al baño Estar un ratito con ellos Y eran como las 5 más o menos Y ya me fui con hijo Como a las 6 y media más o menos Y ya son las 8 Ah Pero bueno Se me olvidaron en aquí Ya no me las llevé Me estoy comiendo Un cuernito Pero me voy a hacer Dos taquitos De este guisado Que hizo esta ninfa Ya no quería comer Pero ya me dio Hombre Y huele Delicioso Es como Carne en salsa Me voy a tostar Dos tortillitas Con frijolitos Y mañana a lo mejor Me voy a echar Unas tortillitas O unos sopes Yo iba a comprar La más seca Pero mi mami me dice Que con esta harina No, con esta masa Sabe más rica Que es la más sabrosa Más sabrosa Y me encontró Estos jalapeños Ahorita los voy a probar Estos serranos Que son en vinagre Y pues Ah, pues sí Hoy no pude hacer nada En mi jardincito Por eso me fui un rato Con linfa Porque, bueno Ahorita les enseño Los broches Porque todo el día Llueve Y llueve Y llueve Y no se quito Y voy a tener Que ponerlo Del desagüe Porque Se me inunda Ahí donde tengo Mis plantitas Y no Mañana me van a venir A revisar el El refri A ver que es lo que me dicen Si me sale muy caro Arreglarlo Ya no lo voy a hacer Y me compro una Pero si me sale barato Lo más que pienso Paga son unos 300 dólares Y ya lo arreglo Y pues Déjenme calentar Los tortillitas Hasta me desabroché El pastado De que me está Apretando ahorita Y ya se Ahora sí Ahora sí Le entré bueno A la comida Me comí el pozole Después fuimos A la paletería Cuando fuimos Por Niki Y me comí Una paleta Cubierta De chocolate De fresa De leche Deliciosísima Voy a probar Amigas Vean los Vean los serranos Deliciosos Deliciosos Le quedó este guisado A mi infa Delicioso No manchen Amiguitas Buenos y bendecidos Días Día Viernes Ya benditos De adiós Por otro Nuevo amanecer Otra nueva Oportunidad Les cuento Que anoche Oh my god Se me caía Casi la casa Un aire Son Una lluvia En los truenos Y en la mañana Fui a ver Muchos destrozos Mis plantas Se cayeron A la alberca Ya está toda sucia Y ayer apenas Me la limpiaron Diz que la limpiaron Porque ni lo hicieron bien Ya que estaba lloviendo Pero el señor Muy amable Me dice Si no te lo hice bien Dentro de ocho días Le he hecho magal Digo no ni te preocupes Porque les digo Estaba bien feo Y mis rosas Unas se De tanto aire Se rompieron Los sillones Andaban hasta por allá La que me gustó Como quedó Fue mi Sombrillita Y estaba pensando Si compro Pero no Porque ahí tengo Las palmeras Una Como gacela O no sé Como se llame Para mi sombrilla Pero no sé todavía Pero no se voló Como acá Siempre se volaba La pobre Y si Varios destrozos Entonces Estoy triste Y pues ni modo No puedo hacer nada Contra el viento Aquí me entra Mucho, mucho viento Que me gusta Pero mis perritos Sonaban bien asustados Los pobres Asustados Nada más Que no me los puedo subir Porque Oliver Se lastima la patita Entonces pues Es uno O todo Uno No Todos O ninguno Y ya me acosté Un ratito ahí Con ellos En el piso Y pues ya En lo que se pasaba Y después me pasé A mi camita Estoy editando un video La verdad es que Necesito más Amiguitas Bueno En lo que estaba hablando Con ella Me fui a acomodar Bien Mis plantitas Que se rompieron A desalojar Un poquito el área Para que vengan A cortarme El pasto Aunque no sé Si lo van a poder hacer Porque está Empapadísimo Y me fui a caminar A mis perritos Pero ya me había bañado Porque ya Ya quería lavarme El cabello Ahorita ya nada más Me lo voy a acomodar Bien Todavía no está bien seco Pero ya me lo voy a acomodar Y estoy usando Los productos esos De oh wow O wow No sé qué Algo de wow Y me está gustando El resultado Amigas Le hablé a la persona Que me hace el cabello A ver si me puede dar cita Para la otra semana Porque ya la raíz La traigo bien fea Y me quiero ir Un poquito más Blonde Más Más güerita Y qué más Ah sí Me voy a apurar A limpiar un poquito Aquí Porque van a venir A ver el refri Y no me gustaría Que encontraran así Tengo que ir a dejar Dos bolsas Al correo Tengo que probarme Unos lentes Que me acaban de llegar Las bolsas Las tengo que volver A modelar Y cositas Muchas cosas Que tengo que hacer Entonces me voy a tomar Ahorita un licuadito Para agarrar A fuerza Hoy le doy Mucho adiosito Que me permitiera Tener un día Pues bonito Porque en la mañana Comencé a sentir Mucho dolor En el corazón Y dije No por favor Señor Lo bueno que está Soleadito Está bonito El día Me hubiera sentido Más triste Si el día Se nubla Mira Esos días Son todavía Como que más difíciles De atravesar No sé Me nubla Me nubla el corazón También Y Dios nos regaló Un día muy bonito Les digo El solecito Está acariciando Mis plantitas Y bendito sea Dios De que De que lo puso así Y bueno A echarle A echarle ganas Y voy a quitar Ya la escalera Que se ve re fea Me quedó un poquito Sucia Las uñas Porque Como estuve ahí En la jardinería Y hay un lodazal Entonces no tengo Ganas ni siquiera De arreglarle Pero Voy a limpiar Aquí el piso Porque como Mis perritos Salen y entran Salen y entran Pues me hacen Mucho 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 Es lo que me voy a enfocar Y déjenme sacar Esta La salida With a deeper motion Made of love The pain Desalojé estas dos Aunque saben que Que deben echar todo Quieren manzana Como cuando agarro la manzana Como son inteligentes los perritos Como ya saben que cuando agarro el cuchillo Les doy manzana Pepe Ahorita esperen Hay tantita vainillita Ya tengo que ir a comprar Está bien cara la vainilla Perfecto Oh my god Déjenme tomarle las medidas exactas De vuelta a papá Aquí quedó Red flag behind each door She held a scar like an aspen Pulled in by her age Powered horse with her head back She brought it to where she had been But she brought it wide open Like a bird Spree With a deep Microchain Made of love and pain She was free Les quería compartir Esa alabanza que acabo de encontrar Viene en inglés Pero no La voy a tratar de buscar en español La mayoría siempre viene en español también Pero es tan bonita mía Se llama Te rescataré Siento que mi corazón me explota Porque sé que Dios nos rescata todos los días Obviamente uno tiene que buscar de él Y está súper súper linda De hecho mañana me va a llegar un cuadro Que voy a poner aquí O en mi cuarto Todavía no sé Pero es de nuestro Señor Jesucristo Abrazando a una mujer Y se llama Creo No me acuerdo bien cómo se llama Del rescate O acá Ay no sé Maya se los voy a A mostrar Esa galería Tiene muchos Muchos cuadros muy guantos Que yo quiero ir comprando De poquito en poquito Bueno Nada más quiero otros dos Para ponerlos aquí Y a mí en lo personal Es lo que me trae mucha paz O sea Cuando yo me adentro En un cuadro Donde está nuestro Señor Jesús Eso Me 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 ayuda mucho Entonces el que compré Les digo Está nuestro Señor Jesucristo Y está abrazando a una mujer Y esa me figuró yo Que Que ahí está para mí Y Es bien bonito O sea Ahorita esto quiero llorar Pero de gozo No es de tristeza Sino De un gozo Y de algo Bien bonito Que siento aquí Porque Sé que nuestro Señor Está Ahí Al rescate Y pendiente de uno Y Bueno sí La voy a poner otra vez 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 y terminé amigas una friega limpiar toda esta casa pero ya miren el piso está limpiecito a ver cuánto me dura con estos perritos y lo que voy a hacer es comer dos huevitos heridos que se me antojaron me voy a poner a tomar mis fotos me voy a si a promover mi mercancía y después me tengo que ir al correo y necesito un tapete para esa entrada amigas porque no tengo y se mete más en la mugre no sé si vayan a venir a cortar el pastito pero bueno me voy a esperar otro poquito y esta rolle me mando una caja con mis galletas preferidas de marisa y los voy a destapar ya me cante y no he hecho casi nada bueno entre comillas porque limpiarles digo la casa me llegaron estos lentes y estoy esperando otros gucci a todos estos son estos son de prescripción amigas entonces así encargue varios pero no sé si son no no eran los que yo quería voy a tener que regresar oh my god hay un montón de churrumas gracias i no me importa Chocolate croissant 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 Oh my god Esto me lo quiero comer Le daré una mordida Oh my god Thank you Ay miren que hermoso amigas Vean esto Este también trae eso No este no lo trae Pero vean este Oh my god Vean esto Vean esto Ay no lo quiero usar Vean Oh my rolle De verdad Arroyo amigas De verdad que rolle es De gran bendición Me quiero un montón No por los regalos Que si es crema Mi chamoy Este es el que mero me gusta Este es el que me gusta a mi Delicioso 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 Ay me mando otra cremita Dos cremitas Le voy a dar una mini Y lo que más Estos son todos La casa huela Así Tiene mucho que no la limpiaba O sea A conciencia pues No me malinterpreten Que luego tengo que ser Muy específica Si no Me dijo mi mami Que esto es abono Esto los voy a guardar Que las cástaras de huevo Es abono para las plantas Entonces se las voy a poner Miren Me voy a comer ya Los dos huevos Para ponerme a arreglar Y hacer mis videos Daisy Ahorita la voy a tener que meter Y todo Me voy a ensuciar Otro Daisy Miren En que tacita me lo voy a tomar Listo Todo se arma Está bien Muy nadiroso Hombre Si la baño Voy a tener que ir Ahorita por El ese de acá ¿Me entendieron? El ese de acá El este Tapete Yo no necesito Más que huevos Me mordí Y lo malo que me muestra Muerde y muerde todo Miren Si me saqué sangre Me dolió Me dolió Ahora se van a estar Inflame Inflame Ay no Que feo Me dolió Voy a tomar lavar Con Gliceril Ya no fui a ningún lado Ya me dio flojera Me cansé Me cansé de limpiar la casa Ahí Ya tengo un regadero Ahorita volví a hacer un regadero Ahorita se los voy a enseñar Por eso me dolió limpiar mi cuarto de arriba Para llevar todo Todo Y es que aquí siempre se me mantenga limpio Así como yo a una caja Subirla Y hacer mis videos Que todo esté allá enfocado Que todo esté allá enfocado Porque miren O sea Acabo de limpiar Y vean 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 No No manchen Ahorita voy a pasar En ese lado Mi lámpara Y le voy a decir a mi mami Que se lleve ya ese comedor Y voy a comprar uno de madera Me gusta mucho No sé por qué a mí Y de agua estoy loca La madera amigas Las cosas de madera Me traen como paz Como que me Me transportan Todo lo que Hasta la música Yo lo relaciono La música country Con Con madera Con campo Con Verdecito Me viajo Yo me viajo Entonces Todo lo de madera A mí me trae mucha felicidad Y Bueno No mucha felicidad Pero me gusta mucho pues Y Si por ejemplo Mi tabla A mí me Me da algo Esta cosita que acabo de comprar Me da algo Y digo ¿Qué será? O sea ¿Qué lo relaciono? No sé Pero bueno Así voy a comprar uno de madera Y le voy a dar Esa a mi mami Pero necesito que saque El de ella Y Ya me llegó Mi cuadro Dejen ir por él Ya ni me cambié Ni nada Estoy emocionada Amigada No sé qué me hace sentir Me hace sentir Que no estoy sola Yo sé que no estoy sola Pero Como un detalle así Te puede hacer sentir bien Te puede hacer Te puede hacer fuerte Y así Cuando yo lo vi Como lloraba ella Así yo Yo siento que Que Dios me abraza Cuando yo no puedo Y cuando En las noches Siento que me vuelvo loca De tanto dolor Yo sé que Aunque no lo sienta Pero sé que Él me abraza Y Que está ahí conmigo Por eso hay una alabanza Que dice Que Prácticamente Las Que dice Prácticamente Que en las noches Más difíciles Nadie Nadie está más Y yo sé Y les digo Yo creo Yo creo Todo lo que Él promete Y Yo sé que voy a estar bien Él me lo hace sentir Me pone pensamientos En mi cabeza Que voy a estar bien Y si lo creo Nada más que También sé que Es un proceso Que estoy viviendo Y que tengo que seguir Con él Lo pondré ahí O lo pondré ¿A dónde lo pondré? O lo pondré En mi cuarto Que es donde Más dolor siento Y voy a Voy a comprar Otro más adelante Es de esta De esta compañía Christ Follower Life Así se llama Les voy a dejar No están No están tan caros La verdad Este me costó Como 100 dólares Pero les voy a dejar El El link Y repito Esto Esto me va a sentir Muy Muy fuerte Y así Cuando Cuando tenga mucho dolor En mi corazón Esos Momentos Esos días Voy a ver Mi cuadro Y Te voy a saber Que Yo sí espero Pero No es sincero No en el cuarto Pero vean Qué bonito Amigas Me encantó Ahora lo necesito Poner un poquito Más abajo ¿Dónde empezarle? A ver De ti Marín De ti Bueno Con cara Macara Títeres Yo no fui Ok Vamos a comer Más abajo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video